...la palabra la señora diputada Silvia René Horn. Señor Presidente, señor Presidente... ...tiene la palabra, señora diputada. Señor Presidente, evidentemente, hoy es un día histórico y en el sentido más literal de la palabra, porque este 9 de mayo va a pasar a la historia como el día en que se consagró la mayor estafa a los argentinos en el último siglo. Señores del Gobierno, deberán hacerse cargo para siempre del acto artero contra la soberanía que se consagra en la entrega a los designios del Fondo Monetario de nuestro destino. Ustedes han ido dejando mojones en estos años para hacer este caminito, que finalmente, de un día para el otro y sin pasar por el Congreso, consagra acá la descubierta el asalto. Con esta entrega de mando al fondo que viene a esquilmarnos como Nación, ustedes, el Gobierno del Pro, el Gobierno de Cambiemos, del Presidente Mauricio Macri, nos están entregando de pies y manos atados a la voracidad de los grupos financieros que con absoluta impiedad se hacen de nuestros recursos. Ustedes saben que ellos están a la pesca de todos nuestros recursos, los de la naturaleza y los generados por nuestro propio esfuerzo y que necesitan ver a la Argentina domesticada y sin capacidad de plantarnos. Ustedes dicen livianamente que siempre estuvimos en el fondo simplemente por ser socios y pagar la cuota. Como si no tuviésemos recuerdos de lo que han significado los empréstitos, los condicionamientos, el monitoreo y la imposición de metas contrarias al bienestar de la población. Ahora todos lo sabemos, menos salario, menos jubilaciones, menos salud, menos educación. Muchos argentinos hemos luchado toda la vida para sostener la independencia que fundó el general Perón con un Estado popular que creó y distribuyó riqueza y fundamentalmente poniendo barreras indispensables para gobernarnos por nosotros mismos. Perón lo hizo y marcó un rumbo. Perón lo hizo, saliéndonos de los organismos de financiamiento internacional y tomando el control de las tarifas que hasta entonces dominaban los dueños de las empresas de electricidad y los ferrocarriles. Así se forjó el peronismo que hasta hoy es el fenómeno maldito del país burgués. Digo que hemos luchado toda la vida para conquistar condiciones de dignidad para todos los argentinos y argentinas, para los trabajadores en primer lugar, para los pibes y los adolescentes que ustedes en sólo dos años y medio han acelerado su exclusión, aumentando la pobreza que ya había y llevándola al 70 y 90% de esa población. El tema de las tarifas que ya han merecido dos sesiones completas de exposiciones no fueron oídas por el gobierno y se han transformado en una mezcla preocupante. El tarifazo es injusto, lo hemos dicho, pero también hoy, señores, con el maldito tarifazo están haciendo una provocación y más aún si luego lo vetan. Hoy nos hemos puesto de acuerdo, la mayoría, en un único dictamen, porque vemos el sufrimiento de nuestro pueblo. ¿Ustedes saben lo que es alumbrarse con velas o cocinar con leña? Y no quiero repetir una vez más cómo han dejado ustedes las economías regionales, las fábricas que ya cerraron, los galpones de empaque que despiden, los comercios que dejan de serlo. Lo hemos dicho cada vez que tenemos voz en este recinto, pero no ha servido, nada ha servido, porque ustedes, el gobierno de Cambiemos, el gobierno del PRO, del presidente Macri, no oyen al Congreso, oyen sólo a los directorios de sus grandes empresas de las que forman parte. Para ustedes, gobernar la Argentina pareciera sólo una oportunidad de negocios para engrosar las ganancias. Y los más humildes, los trabajadores y los productores y los pequeños empresarios y las provincias, somos sólo las variables de ajuste. Ustedes se parecen a una bandita de niños bien, destrozando juguetes caros que no les pertenecen. Señores, ustedes han eliminado a los patriotas de los billetes, han pedido perdón al rey de España por la independencia. Lo único que les faltó es quitarle al himno nacional las dos estrofas que hasta hoy a la gran mayoría de los argentinos, aún nos emociona y nos enorgullece. Señores del gobierno, la historia los va a condenar. Pero yo quisiera preguntar también, ¿a dónde está esta señora? ¿Y de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Que está diciendo que acá no pasó nada. La quiero ver en su banca defendiendo sus dichos. Nada más, presidente. Gracias, señora diputada.